Hola pedaleras y pedaleros, bienvenidos a Manos de Pedal. En el video de hoy te voy a contar cómo es que funciona una bicicleta eléctrica. Así que quédate y empezamos. Como dije en el video anterior, las bicicletas eléctricas cada vez han adquirido más popularidad entre las personas. Ya sea las que trabajan en delivery o la gente que simplemente no quiere llegar sudada a su trabajo. O por qué no, disfrutar un lindo y agradable paseo. Habiendo dicho eso, quiero aclarar algo que normalmente en algunos comentarios o si tú tienes una bicicleta eléctrica lo has sufrido este comentario. Que se cree erróneamente que las bicicletas eléctricas son para gente perezosa, para gente que no hace ejercicio. Y no es así. Tú puedes elegir qué grado de asistencia le das a la bicicleta y por lo tanto puedes elegir qué tipo de ejercicio puedes hacer. Habiendo aclarado eso, quiero contarte cómo es que principalmente funciona una bicicleta eléctrica. O qué debemos comprender como bicicleta eléctrica. El video de 5 cosas que nadie te dice al momento de comprar una bicicleta ya lleva un poco más de 2 años. La verdad es que las cosas han cambiado un poco. En el sentido de que la mayoría de las bicicletas que ya se están viendo hoy en día, ya cada vez se acerca más a lo legal que corresponde. Primero debemos entender que estas son bicicletas de asistencia al pedaleo. Se les conoce como bicicletas eléctricas, pero son bicicletas de asistencia al pedaleo. ¿Qué quiere decir esto? Que el motor eléctrico te da una ayuda al momento de ir pedaleando en la bicicleta. En este sentido, lo que hace el motor es, si tú das un pedaleo, el motor da 1 y cuarto adicional. O 2 o 3, dependiendo del nivel de asistencia que tú tengas configurado. De esa forma, lo que va a hacer la bicicleta es como que si alguien estuviera detrás tuyo dándote un pequeño empujón para poder subir esa pendiente, para no cansarte tanto, pero de igual manera tú estás haciendo el ejercicio. En las bicicletas no pueden contar con un acelerador o un gatillo que accione este motor eléctrico. Y lo otro, que no deben superar los 25 km por hora. Habiendo explicado eso, existen bicicletas de asistencia eléctrica con motor central, con motor trasero y con motor delantero. Y el sensor que va normalmente donde van los pedales, en el motor central, o a veces puede ir en el piñón trasero, hay dos grandes tipos de sensores. Si hay otro, déjamelo en los comentarios, pero la mayoría de los que yo sé son dos. Sensor de cadencia y sensor de torque. ¿Pero cuál es la diferencia uno del otro? El sensor de cadencia, amigos míos, funciona con imanes y sensores. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente en el plato central existen 6 u 8 imanes. Que en el cuadro de la bicicleta va a existir un sensor electromagnético que va a detectar cada vez que este imán va pasando por, digamos, dicho sensor. Y a medida de que vaya haciendo un cálculo, cuántas veces pasa por ese lugar es la asistencia o el grado de potencia que ejerce sobre el motor. Habiendo dicho eso, ese sensor de cadencia requiere cierto tiempo para accionar el motor eléctrico. Normalmente no oscila más de un segundo. Va a depender de la bicicleta y de la marca, pero nunca más que eso. ¿Qué desventaja tiene esto? Que si estás en una pendiente vas a requerir por lo menos dar un cuarto de pedaleo para que el motor empiece recién a dar algo de asistencia. Por lo tanto, si estás en una pendiente muy alta y con un cambio mal colocado dentro de tu bicicleta, esto te puede generar un pequeño dolor de cabeza. Ventajas de los sensores de cadencia es que son mucho más económicos. De hecho, cuando tú compras un kit de upgrade, se podría decir, para convertir una bicicleta tradicional en una bicicleta eléctrica, normalmente viene con este tipo de sensor. Porque es muy sencillo y muy simple de aplicar. En cuanto a electrónica, es muy sencillo. Por el contrario, existen los sensores de torque, que es un sensor que normalmente va o en el plato central o va en el piñón trasero, que mide la fuerza o la tensión que tiene la cadena. De esa forma, es una medición mucho más precisa, mucho más exacta y mucho más inmediata que ejerce sobre el motor eléctrico. De esa forma, si estás en una pendiente con un mal cambio, aunque tú hagas esa fuerza, el computador de la bicicleta va a asociar que necesitas asistencia y le va a brindar energía al motor eléctrico. Y de esa forma, vas a sentir una inmediatez en la asistencia. Estos sistemas suelen ser un poco más caros. Por eso, las bicicletas eléctricas, gama media o no tan caras, normalmente tienen este tipo de sensor. Y las bicicletas de gama media alta tienen el sensor de torque, porque brinda una mejor experiencia al usuario final. Tienes que tomar en cuenta que todos estos procesos funcionan en el ciclo computador o en el computador central que tiene la bicicleta. Por lo tanto, esos son componentes que las bicicletas que vienen de serie normalmente se encuentran dentro del cuadro. Por lo tanto, ten esa precaución cuando hagas una limpieza o un lavado de la bicicleta que nunca quede agua en su interior. Eso como consejo adicional. Y ese ha sido el video de hoy. Si te gustó, dale un muy buen like, suscríbete acá abajo, activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba nuevo contenido. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.